Continuamos con estructuras condicionales. Hemos visto las simples y las compuestas. Acá llega la parte de los videos en que es fundamental resolver problemas. Ya lo vieron con estructuras secuenciales, toda una serie de ejercicios que deberían tratar de resolver. Esta barra es partir de una idea. El tiempo que deberían dedicar a los problemas propuestos, según lo que yo he visto a lo largo de los años, sería el 80%. O sea, el tiempo que dedican a este curso, a los problemas propuestos, deberían estar dedicando el 80%. Y el resto, el 20%, deberían estar dedicados a ver los videos propiamente del curso, analizarlos, ver los problemas ya resueltos, codificarlos resueltos, hacer algunas modificaciones. Pero es fundamental esta parte, la parte de resolver problemas propuestos. O sea, acá es donde deberían detener el video. O antes de detenerlo, lo enunciamos al problema propuesto 1, que es ingresar por teclado 3 notas de un alumno. O sea, se van a cargar 3 valores enteros. Calcular el promedio, antes de hacer una operación para ver el promedio de esas 3 notas. Y hay que mostrar un mensaje por pantalla, solo en el caso de que tenga un promedio mayor o igual a 7, que diga promocionado. Solamente ese mensaje, si el promedio de esos 3 valores ingresados mayor o igual a 7. Acá es donde deberían detener el video. Y codificarlo. En el caso de que no haya salido o ya quieran ver otra propuesta, paso a explicarlo. Bueno, por un lado dijimos que siempre, dado un problema, tenemos que plantear un diagrama de flujo. Es un algoritmo que resuelve este problema. Acá yo planteo el diagrama de flujo en el cual hay la entrada de 3 notas, que van a representar las 3 notas del alumno. O calcular el promedio, siempre en las operaciones va a ir una asignación. Hay que diferenciar un solo o igual, que es la asignación. Y lo que tenemos que hacer es sumar las 3 notas. Y luego de haber sumado las 3 notas, dividirlo por 3. Algunos podrían haber hecho una suma y después hacer la suma y dividirlo por 3. O como he hecho yo, entre paréntesis, sumo las 3 variables y luego de sumar las 3 variables, lo divido por 3. Si no disponemos los paréntesis por prioridad de operadores, si no pongo estos paréntesis, la nota 3 se va a dividir por 3 y luego se va a sumar lo de nota 1 y nota 2. Acá las prioridades, el más y el menos, tienen menor prioridad que la división que tiene mayor prioridad. Una estructura condicional simple, nada más que hay actividad por el programa del verdadero para mostrar este mensaje y por el falso, ninguna actividad. Codifiquemos el programa. Y bueno, en la sección del script, definimos la variable nota 1 con let's y mediante el parseInt vamos a convertir en entero lo que nos va a devolver la función prompt, donde vamos a pedir que ingrese la primer nota. Bueno, en forma similar, yo voy a copy y pego para ir más rápido, en seguida error, yo copy y pego nota 2, nota 3. Dijimos que esto no es conveniente si estamos iniciándonos. Ingrese la tercera nota. Esta, estas tres líneas, es la parte secuencial, hay otra parte secuencial donde vamos a calcular el promedio que lo vamos a obtener sumando nota 1, nota 2, nota 3. Todo esto al dividir por 3 obtenemos el promedio. Aparece la estructura condicional simple, donde vamos a analizar entre paréntesis, dentro del if, si el promedio es mayor o igual a 7, nos dice que ahí tenemos que mostrar el mensaje. Tres llaves disponemos el bloque del verdadero if, donde vamos a mostrar que el alumno está promocionado. Bueno, entonces, damos una estructura condicional simple, no hay actividad por el rama del falso. Si lo probamos, podemos abrir la ventana de desarrollador y para ver si hay un error sintáctico, ejecutamos. Ingrese la primera nota, vamos a hacer que tenga una promoción teniendo 8, 9 y 10. 8, 9 y 10, el promedio debe ser 9 y nos debe mostrar que el alumno está promocionado. Si cargamos notas, supongamos 5, 6 y 7, cuyo promedio va a ser 6, no está promocionado, o sea, no debe mostrar nada. No debe mostrar el mensaje que no está promocionado, ya que no lo pide el problema. Solamente muestra el mensaje si el alumno tiene una nota mayor o 7. Bueno, esta es la solución que he propuesto yo. Cualquier duda, en los comentarios lo pueden dejar y otra solución que hayan planteado. Gracias.